Buenos días a todos. Bienvenidos a la serie educativa de Bluestar Latinoamérica. Mi nombre es Diana Ramírez, coordinadora de mercadeo para Bluestar Latinoamérica. En el día de hoy tendremos como panelista a Natasha Jaramillo de HID como ventas internas, emisión segura de equipos de ventas para Latinoamérica. El tema de hoy es nueva impresora Fargo de HID Global, DTC 1500. Como es costumbre, en nuestro webinar no habrá espacio para interactuar vía voz. Sin embargo, en la parte de abajo pueden utilizar la sección del chat y al final del webinar se les estará respondiendo. Bienvenidos y los dejo con Natasha. Buenos días Diana, muchas gracias. Buenos días a todos. Como Diana menciona, mi nombre es Natasha Jaramillo y para mí es realmente un placer tener la oportunidad de compartir este espacio con todos ustedes. El día de hoy les estaré hablando, les estaré compartiendo sobre nuestro nuevo modelo DTC 1500. Espero que lo encuentren con mucho entusiasmo. Así que sin más preámbulos voy a iniciar la presentación. Durante la agenda de hoy me gustaría iniciar con el principio de lo que es impresión. Así que quiero hablar un poquito sobre lo que es la sublimación, las diferentes tecnologías que ofrece Fargo con esta tecnología de sublimación, los modelos actuales que tenemos bajo la línea comercial y ya entraremos en detalle sobre la máquina nueva, la de TTC 1500 y haré un corto toque en el tema de nuestras promociones. Para empezar, la tecnología de sublimación, lo que realmente para muchos de nosotros, de los que están presentes, de pronto es algo muy, muy, ya muy, digamos, muy conocido. Pero quiero tomar este espacio para aquellas personas que de pronto el tema de impresión en tarjetas es algo nuevo. La sublimación es donde ocurre una mezcla de cera, en una máquina que imprime en tarjeta plástica. La cinta generalmente está compuesta por cuatro paneles de colores. Está el azul, el magenta, el amarillo y el negro. La imagen de color realmente es derivada por la mezcla de los tres colores. Cada uno de estos paneles imprime la imagen en cada uno de sus colores y al mezclarlos es que logramos hacer la generación de todos los colores que conocemos en tipo fotografía. Ahora, con esta mezcla de colores yo también puedo generar negro, pero el negro es derivado de la mezcla de color. El panel generalmente trae un panel adicional negro que es 100% negro. No es generado por el color, por la mezcla de los otros colores. Y este negro generalmente se utiliza para la impresión de códigos de barra y del texto. Nombre, apellido, nombre de identificación, etc. Debido a que es un negro 100% negro, se utiliza mucho para códigos de barra, para que permitan una mejor lectura con un scan. De nuevo, no quiere decir que con los otros tres colores en mezcla no pueda generar negro. También lo puedo hacer. Pero la diferencia es que este panel negro es 100% negro y me permite esa definición mucho más alta. Ahora, ¿cuál es la diferencia o cuáles son las tecnologías que ofrece, que generalmente conocemos en el mercado? Con Fargo es dónde ocurre esa sublimación. Si ocurre directamente sobre la tarjeta o si ocurre directamente sobre una película. Cuando ocurre directamente en la tarjeta, aquí estamos hablando que el cabezal entra en contacto directo con la tarjeta. Generalmente son máquinas que tienen un coste un poco más económico y es la tecnología más conocida en el mercado. El modelo de hoy, la de 15500, precisamente se ubica en esta tecnología, donde hacemos una impresión directamente en la tarjeta. La otra tecnología que es muy reconocida en el mercado es la de alta definición. Con Fargo, nosotros llevamos más de 10 años con experiencia en esta tecnología y aquí lo que ocurre es que la impresión o la sublimación no se efectúa directamente en la tarjeta, sino que se efectúa sobre una película. Esta película es delgada, genera menos estrés en el proceso de impresión, por lo tanto obtengo una mejor calidad de imagen. Esos son los dos diferenciales primordiales en cuanto a tecnología. Bajo direct to card o impresión directa a la tarjeta tenemos los modelos inferiores, que hay un amplio rango de máquinas. Y bajo la tecnología de alta definición tenemos la HDP 5000, también es muy reconocida en el mercado. Como les digo, el día de hoy vamos a hablar o nos vamos a enfocar en la DTC 1500, que es nuestro modelo nuevo. Y se ubica, digamos así, entre la línea entry level y la línea profesional, porque nos permite abarcar una amplia gama de clientes. Y antes de empezar en detalle, quisiera hablar un poco sobre las ventajas que ofrecen las máquinas DTC de Fargo. Uno de nuestros argumentos o uno de nuestros puntos de valor agregado en cuanto al diseño de la máquina es que nuestro cabezal está protegido. ¿Esto qué quiere decir? Cuando estamos realizando el cambio de la cinta, tú no ves el cabezal. Yo no quiero que se te dañe. Fargo protege tu inversión. El cabezal es el corazón de la máquina, es el que genera la imagen. Por lo tanto, yo quiero que esté lo menor expuesto posible para disminuir el riesgo de daño. Así que este es un argumento bastante importante, sobre todo cuando estos equipos están en función de ser muy amigables al usuario final. Y que para nuestros canales, para todos ustedes, sea un equipo que requiera menos intervención de mantenimiento, de entrenamiento o de servicio. Todos nuestros cartuchos, todas nuestras cintas están en cartuchos en los muebles pequeños o están en rollos fácil de cargar. Todas nuestras cintas incluyen un rodillo de limpieza, lo que hace un mantenimiento preventivo en la máquina, limpiando la tarjeta antes de ser presa. Todas nuestras cintas tienen tecnología RFID para garantizar el uso de siempre utilizando materiales originales. Nuestras máquinas tienen la capacidad de adicionar codificadores en los casos donde estemos utilizando tarjetas con banda magnética o con algún chip integrado en la tarjeta. Nuestras garantías en todos los equipos es de tres años y en las máquinas DTC tenemos algo muy interesante que es el plan de protección de cabezal. ¿Eso qué quiere decir? Que durante los primeros, perdón, durante los tres años de garantía, tu primer cabezal, si se te daña, por eso ya no es positivo, nosotros lo reemplazamos en buena fe. Entonces esto es entregar un equipo con muchas garantías de fábrica que les va a permitir tener una mayor tranquilidad cuando vengan sus máquinas. Todas nuestras máquinas tienen la capacidad de imprimir tanto el color en monocroma, tienen habilidades de reestrutura en tarjetas que tienen esta superficie térmica y podemos imprimir en tarjetas delgadas de hasta nueve milésimas de pulgada, lo que permite en aplicaciones como la tarjeta de seguro, tarjeta de presentación, etcétera, de tal manera que no ocupan tanto espacio en la billetera. Ahora sí vamos a entrar en más detalles sobre la máquina MIS500. Como les decía al principio, es una máquina que se ubica entre el nivel de entrada y el nivel profesional porque nos permite abarcar una gama más amplia de clientes. Es una máquina donde el usuario final busca algo que sea intuitivo, que le pueda decir cuánta cinta le queda, que su costo por impresión sea muy competitivo, realmente esta máquina entra al mercado con un costo por impresión bastante agresivo y que el entrenamiento y que el mantenimiento sea fácil. Al mismo tiempo, durante esta conversación, también se pueden involucrar factores como seguridad y durabilidad. Entonces, como pueden ver, es una máquina que como que lo tiene todo, que nos va a permitir llegar a más mercados. Esa es la fotografía de nuestra máquina. Como pueden ver, Tiene el módulo dual incluido de fábrica, pero este solamente se paga cuando el cliente hace la compra del asignado. Disculpa, Mediana, se me prendió la presentación, no la puedo mover. Les pido un segundo. Estoy teniendo un problema técnico. Aquí. El cliente no va a pagar hasta que no haga la compra de su actualización del módulo dual. Como la máquina ya lo tiene incluido, simplemente es cuestión de hacer una actualización en su firmware. Y esto se hace desprendiendo... Desprendiendo... Desprendiendo este donde está la línea perforada y se hace una instalación en el cartucho, sin cinta. Es decir, retiro la cinta, coloco esta antenita en el cartucho, simplemente la instalo en la máquina y la máquina inmediatamente hace su proceso de actualización. Este código QR, si el cliente lo lee, lo va a llevar a un video en YouTube donde él podrá ver cómo se realiza este proceso. Es realmente bastante sencillo. Esta es una de las ventajas que tiene la máquina en instrumentos, de tal manera que los costos en cuanto a importaciones disminuyen porque no tiene que hacer la importación de un nuevo módulo. Es mucho más amigable para el usuario final. Realmente hemos realizado un diseño bastante sencillo para el usuario final. Nuestra máquina también, digamos, para HD, es muy importante que nuestros productos involucren nuestro planeta, los involucren de una forma positiva. Por lo tanto, es una máquina que tiene la certificación Green Circle. Esta certificación proviene de una agencia externa global donde lo que hacen es una comparación entre modelos que son, entre equipos y modelos que hacen el mismo funcionamiento. Es decir, no es simplemente un Star Energy donde hacen una mezcla de todos los electrodomésticos con equipos de cómputo, sino que el Green Circle realmente hace una comparación entre manzanos con manzanos, para ser más clave. Por lo tanto, es una máquina que hace un consumo bastante bajo de energía. Así que nos sentimos muy orgullosos de ser parte de una solución sostenible. El costo por tarjeta, como les mencioné al principio, realmente estamos siendo muy agresivos con este modelo. Así que les invito a que soliciten una cotización sobre la máquina, que hagan una evaluación para que tengan este producto dentro de su portafolio de productos. Estamos casi que a la mitad de lo que se puede encontrar con otras opciones en el mercado. Otra de las funcionalidades que es bastante interesante es la impresión de la resina, de ese panel negro que les estaba mencionando. Ahora tenemos un marco donde puedo graduar manualmente la intensidad de esta resina, logrando así una definición incluso mucho más notoria. Es como cuando estamos escribiendo un Word y utilizamos la negrita, es más o menos lo que ocurre aquí con la resina. Así que es una funcionalidad bastante interesante para aquellos casos donde la impresión con el negro es vital, bien sea en un código de barra o en una tarjeta, por ejemplo, que no hiciera, donde estamos haciendo una personalización de un número de una tarjeta, pues queremos que obviamente ese número quede grabado o quede impreso de una forma clara. En términos de seguridad, la máquina ofrece funcionalidades también. Funcionalidades que han sido Fargo realmente fue el pionero con esta opción y hemos decidido reincorporarla de nuevo, que es la marca de agua. Aquí lo que hacemos es que a través del driver tú puedes traer una imagen en bits y esa se va a imprimir con el panel O, que es el panel transparente o el barniz. Y se va a ver cómo se ve en la imagen superior. Es una forma de adicionar seguridad, de exhibir, digamos, una tarjeta más segura y generando, digamos, una barrera contra la falsificación. Es de una manera muy sencilla, como les digo, desde el menu driver simplemente se trae la imagen y se configura en la máquina. Algo nuevo también es el rayado de resina. Retomando el ejemplo de la aplicación financiera donde estamos haciendo la impresión de datos vitales, o no lo llamemos vitales, pero sí. Datos personales, el número de una tarjeta de crédito y una tarjeta financiera, pues obviamente son datos que el banco no quiere que se salgan y comprometan, digamos así, la seguridad de la institución. Por lo tanto, nuestra máquina lo que hace es que borra o deja ilegibles estos datos en el panel. El panel, cuando tú haces la impresión en la tarjeta, en el panel como tal queda el negativo de ese número. Entonces lo que hace la impresora es que vuelve a imprimir este número varias veces de tal manera que queda ilegible. Así que esta es una funcionalidad que gusta mucho en el mercado financiero, en cooperativas o en bancos, de tal manera que la información de su cliente no queda visible. Este es un resumen en general de las capacidades, las características. Una de las características también muy importantes de la MIS-500 es que puede adicionar el módulo de laminación. Este módulo de laminación, perdón, es instalable en campo. Si ubica en la parte superior de la máquina, puede estar en su versión sencilla y dual. Y es el mismo módulo de la DTES de 4500M, para aquellos que están familiarizados con nuestros equipos, está en su versión sencilla y dual, como les digo, y por lo tanto comparten los mismos consumibles que con el módulo de la 4500 y con el módulo de la HDP 5000, lo que lo hace bastante flexible. Bueno, la máquina viene tanto con conexión USB como Ethernet. Y en términos generales, aquí se puede hacer, aquí tengo un resumen de todas las características que nos ofrece la MIS-500. Es una máquina que en realidad en costo con respecto a la 4500 es mucho más económica y trae todas esas virtudes de ser instalable en campo a un nivel mucho más profesional. La cinta viene para un rendimiento de 500, algo que gusta mucho porque obviamente se evitan tiempos muertos en la máquina. La resina viene para un rendimiento de 3000, así que es una máquina que está diseñada también para estar constantemente imprimiendo volúmenes aires. Con respecto a la compatibilidad, obviamente la máquina 1500 trae sus propias cintas, así que no van a ser las mismas cintas de la 4500 o de la 4500 LNX, sus cintas van a ser únicas. En la parte de laminación sí son compatibles. Y en la parte de módulos, como les mencioné, el módulo de codificadores y el módulo de laminación es compatible entre las 4 y las 500. Y con esto doy fin a lo que es nuestra nueva impresora DTC 1500. Si tienen preguntas, les hago la invitación a que pasen a escribirlas en el chat para que abramos este espacio pronto. Dentro de las ofertas especiales que tenemos para América Latina, y aquí quiero tomar dos minuticos más de su tiempo, quiero mencionarles que todas nuestras máquinas se van con el software Azure ID solo gratis. Lo único es que deben incorporar este número de par con su orden de compra, así les puede llegar nuestro software de una manera gratuita. Tenemos aún nuestros kits disponibles, kits que han sido muy exitosos en el mercado. En estos kits, por la compra de la máquina, que realmente tiene ya de por sí un precio bastante agresivo, estamos incluyendo dos cintas y el software Azure ID Express de forma gratuita. Lo tenemos tanto en versión sencilla, en versión dual para la 12.50 y para la 42.50. Esto nos permite poder deshacer una forma de un precio agresivo, pero al mismo tiempo facilidades logísticas, ya que todo viene en una misma caja, haciendo un equipo bastante fácil de mover para el día a día. Y adicional a eso, pues también quisiera tomar esta oportunidad para anunciar que tenemos esta misma versión de kits en nuestra HDT 5000, tanto en la versión sencilla como dual, donde estamos regalando el primer set de cintas con el software Azure ID Express. Así que pidan una conversación con su gerente de ventas de Bluestack y sienten sencilla en contactarlo también. Y la promoción de Trigap aún está vigente también, así que si se encuentran por ahí alguna maquinita que, de esta viejita o un cliente que quiera de pronto considerar a Fargo, pues los créditos son bastante interesantes y nosotros no pedimos que envíen la máquina de regreso, simplemente con una carta donde el cliente se compromete a destruir su equipo viejito, es más que suficiente. Y con esto le doy fila a la presentación, voy a empezar a responder algunas de las preguntas. De todas maneras, mi información de contacto se las paso, pueden enviarme un correo electrónico a natachajanamillo.com o también me pueden buscar por Skype, estoy a copierta disponibilidad. Y voy a pasar a responder preguntas. Aquí me preguntan si el módulo de laminación de la máquina DTC-550 LMX es compatible con la 1500. No. Las máquinas que comparten el mismo módulo son la 1500 y la DTC-4500C. Es el mismo módulo de laminación. Con la DTC-550 LMX es completamente diferente. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Me preguntan si confirmar que la garantía son tres años y que es el plan de protección. Nuestras garantías en todos nuestros equipos, perdón, tanto DTC como HDP son de tres años. La diferencia está en la garantía del cabezal. El cabezal de las máquinas DTC está por tres años también, debido a que hacen parte de un plan de protección del cabezal. Y es que durante estos primeros tres años de garantía, tu primer cabezal se reemplaza en buena fe. Yo no te pregunto, no tienes que pasar por un proceso de diagnóstico con soporte técnico. Simplemente tú me dices, se me da mi cabezal, ese es el serial y listo, yo te lo reemplazo. Eso es lo que ocurre con las máquinas que empiezan con DTC-550. Con HDP, el cabezal tiene una garantía de por vida. Para tener acceso a los precios, les pido que por favor contacten a su gerente, a su representante de venta de Luzda. O si tienen cualquier dificultad, pues siempre pueden contactar y yo les dirigir con el adecuado. Otra pregunta, ¿puedo tenerla? Sí, con la máquina DTC-1500, tú puedes adicionar holografías en el laminador, igual que como lo hacemos con la DTC-1500 y con la HDP-5000. Es decir, tú puedes tener tu material holográfico, tanto utilizando el diseño estándar de Fargo, que es excelente para opciones tipo universidades, o corporaciones que son un poquito más grandes, pero no quieren hacer inversión altopersonalizada. Eso lo puedes tener con nuestros diseños de órbita, que es nuestra imagen genérica, o puedes tenerlo personalizado, tal cual como con los otros módulos que yo ofrecio en la animación. A ver, podemos empezar por acá. Sí, la máquina DTC-1500 ofrece más. La máquina DTC-1500 ofrece varias configuraciones distintas. No es solamente la YMCE-KO de 500, ofrece también, como les decía, opciones de resina, y diferentes configuraciones en términos de YMCE. Si quieren, yo les puedo... Realmente el listado es bastante amplio en cuanto a las opciones, así que les pido de nuevo contactar a sugerente de gusto para que les pueda compartir esas configuraciones, o si no, pues yo con mucho gusto les puedo compartir las diferentes opciones que tenemos de sí. Sobre los entrenamientos, la máquina DTC-1500 obviamente va a estar incluida en entrenamientos técnicos que vamos a estar realizando para la región. Nosotros anualmente realizamos uno en México, uno en Brasil, generalmente uno en Colombia, y en el sur, normalmente lo hacemos en Chile o en Argentina. Así que si están interesados en participar en algunos de sus entrenamientos técnicos, yo les pediría que me envíen un correo electrónico para tenerlos incluidos en la lista. Nuestros entrenamientos se hacen por invitación solamente. Así que si están interesados, les pido de que tengan contacto conmigo directamente. La DTC-1500 no tiene su opción de kit, como lo tenemos con la DTC-1200 y con la DTC-1400 y con la DTC-1500. Lastimosamente, o no lastimosamente, no. Digámoslo que es un equipo que realmente ofrece ya de por sí un valor bastante interesante. Tiene muchas opciones, tiene mucho valor por su precio, así que consideramos que es una máquina que por ahora no consideramos que vamos a tener los kits configurados para los 1500. Sí, aquí tengo otra muy buena pregunta. La máquina tiene la opción para ser comprada en forma de demo. El descuento es un descuento bastante, bastante alto. Así que si están interesados en comprar su maquinita demo para que la empiecen a conocer y empiecen a tener demostraciones con clientes potenciales, les pido que entren en contacto conmigo directamente. Yo les puedo pasar los formularios. Los demos son aprobados por los clientes de venta de H&E, así que si están interesados, pues yo les aprobaría esa unidad de demo para que la conten a través de la producción. Bueno, ya no veo más preguntas, así que quiero tomar este espacio de nuevo para darles las gracias, para acomodar en su ocupada agenda un espacio para H&E. Les agradezco mucho por compartir estos 30 minutos conmigo y en función de ese compromiso de hacer las cortas, de hacer estas presentaciones cortas, pues voy a darle fin a la presentación. Cualquier duda que se les presente, pues por favor, siéntense libre enviando un correo electrónico o buscarme un Skype, para mí será un placer atenderles. Muchas gracias. Gracias.